¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game. Bienvenidos al cajón de los juegos cortos. Bienvenidos a The Great Yard. En este juego vamos con esta ancianita. Como veis es un juego de Tale of Tales. Es un equipo belga. Yo creo que son. Hay una cosa muy bonita. Y es que la cámara... Bueno, se llama The Great Yard. De esto, ¿no? Pues muy bien. La tumba. Muy bien. No sé dónde estoy. Me he perdido. O sea, no sé si la he liado tanto como para tener que reiniciar el juego. No, aquí vuelve. Aquí vuelve esta señora. Como veis, la cámara no se mueve del pasillo central. Así que indirectamente nos está diciendo que vayamos por aquí. Y luego la señora, saltitos así. Va casi peor. Entonces yo lo que hago es usar el joystick de una manera... No le doy a tope para que no de esos saltitos tan raros de cojera y que vaya andando un poquito como pueda la señora. Y en fin, esto es una experiencia. Yo os voy a dejar que sintéis la experiencia. Es una experiencia corta, ¿eh? Cada partida son unos 10 minutos. Tiene un par de matices, por lo que va a merecer la pena que lo hagamos dos veces, creo. O lo mismo os corto una y os enseño solo el final de la otra. Ya veremos. Pero vamos, es una experiencia. No se puede considerar ni juego. Entonces tenemos este cementerio con esos árboles, esas tumbas. Y pues aquí tenemos que andar con esta señora. Es curioso el movernos con alguien que no estamos acostumbrados normalmente en los juegos. Nos movemos con gente súper atlética. Mira, y aquí pues, oye, a esta señora le cuesta andar y pues no es lo que estamos acostumbrados. No es agradable. No tenemos más botones que lo de andar, ¿eh? No se puede hacer mucho más. No nos podemos salir del camino, como ya hemos comprobado. Y, en fin, pues no sabemos nada de la señora porque viene aquí al cementerio. Bueno, nos lo imaginamos, ¿no? Yo creo que lo más normal es... Bueno, mira, podemos... Por lo que se ve, podemos también flotar por encima del suelo. Y entonces nos podemos imaginar, pues, que es una señora que viene a visitar la tumba del marido o de algún hijo caído o de algo así. No sé, pues viene a visitar una tumba aquí al cementerio. Viene a visitar a sus seres queridos ya fallecidos. Y, pues, no sabemos qué pintamos aquí. Debe haber alguna nube o algo. El cielo se mueve. Si os fijáis, esto está hecho en Unity. Y, bueno, pues, a lo mejor podríamos estar, yo qué sé, dando una vuelta a algo, pensando, ¿no? De por qué esta señora está aquí, qué hacemos, qué podemos hacer en este sitio. No nos deja salirnos del camino marcado. Es un walking simulator, pero en el que no puedes hacer, no puedes investigar, no puedes tocar cosas, no puedes mirar qué ponen esas tumbas. Lo único que puedes hacer es seguir andando hacia adelante. Hasta aquí me seguís, ¿vale? Yo no tengo nada en contra de que sea una experiencia en lugar de un juego. Hay experiencias que están muy al borde entre... Es que tampoco es un corto en sí porque... En fin, un corto de alguien andando. Es que no es nada en realidad. Pero, bueno, quiero que disfrutéis la experiencia tal y como es, antes de lanzarme a degollarlo. Y a donde nos lleva esto, como veis, es a este banquito. En el cual, creo que hay alguna manera... A ver, ¿hay algún botón o algo? Bueno, la señora puede deslizarse. Como veis, auténtica magia. Y claro, no nos cambia el control desde el punto de vista. Entonces, lo de girar una vez que ya estamos en un sitio es rarísimo porque tenemos como un máximo de giro. Venga, ahora echa marcha atrás, señora. No se sienta así usted. Pues, ¿cómo se sienta usted? No se sienta. No sé. Y si yo intentase pasar de esto, ir más allá. Bueno, la cámara se aleja muchísimo en cuanto yo me intento ir. Pero me da a mí que no. Que me va a decir que nada no hay de la china. La cámara, desde luego, no me está siguiendo. O sea, me salgo de la pantalla, me salgo de todo. Bueno, pues habrá que ver cómo nos podemos sentar en este banquito. Que yo sé que hay que sentarse ahí. Si no, ya habría tirado el juego a todas por culo. Porque hoy no me está ayudando nada al juego. La verdad. Y el control está invertido cuando andas hacia la cámara. A ver, señora. ¿En qué botón se sienta usted? Si la dejo sola, ¿se va a sentar sola? No. Pues, ¿en qué puto botón? ¿Con el ratón? ¿En el teclado? ¿Tiene algún botón usted para sentarse, señora? A ver, hay un menú. No, lo hemos quitado. Hemos quitado el puto juego. Tienes que andar hasta el banco en frente de la capilla. Y la giras alrededor para sentarse. Ella mira hacia atrás en el banco. Y ella mirará al banco cuando esté preparada para sentarse. Entonces se sienta. Cuando acabas, te puedes ir hacia la puerta. Y así se acaba el este. Muy bien. Esas son las instrucciones. Vale, no lo he quitado. Entonces, yo lo que tengo que hacer es girarla. Que cuesta un cojón, pero vamos. No porque la señora sea mayor, sino porque esto es una mierda. Cuando esté usted lista, mire el banco. Vale. Ahí has mirado el banco. Si te dejo, te sientas tú sola. Perfecto. Ya te lo usa la señora sentada. Y empieza a sonar una canción. ¿Veis que es un idioma que nos puede sonar a una cosa de una república? De la U. Y tenemos subtítulos de lo que canta esta canción. Se supone que es una canción que escucha ya en su cabeza mientras está aquí visitando esto. Os la voy a dejar. Se está acordando de toda la gente que se ha muerto y cómo se murió cada uno. Se supone que se ha muerto y cómo se ha muerto y cómo se ha muerto y cómo se ha muerto. Se supone que se ha muerto y cómo se ha muerto y cómo se ha muerto. Se supone que se ha muerto y cómo se ha muerto. Se supone que se ha muerto. Stal om het roes te wassen, en jaar en datum licht te krassen, en een pechel voor je eigen naam, voor als we komen te gaan. Deze, al een moment, hoe het hier ook nog wat is herge, is het zaken, dat het niet goed is. Misschien volgende keer, volgende keer misschien al blijf, dan ben ik hier in me. Oh, ik dacht dat het zal even gaan. tarde. Pues entonces os lo estoy enseñando en el orden que no quiero, pero bueno. Pensaba que había una segunda vez que cantaba la canción sin subtítulos y que era cuando se moría, pero como estáis viendo se ha muerto la señora. Ahora vamos a empezar a hablar en serio. ¿Por qué se ha muerto la señora? Porque esta es la versión de pago del juego. Me vino en un bundle, en un bundle donde venía Over the Void, que es el primer juego que tengo subido al canal, pues venía también este juego. Este juego tiene una cierta fama, de hecho este juego es de 2008 o algo así. En 2009 ganó dos premios a innovación y bla bla bla. Este juego es una puta mierda pretenciosa que no vale ni para tomar por culo. Vamos, vamos, vamos atentamente a ello. Lo primero, este juego es gratuito. Podéis ir a la página web de Tell of Tales, que os llame esto, y os lo podéis bajar y lo podéis jugar. Es un juego de Unity. Pero también está en Steam esta cosa, que llevamos 10 minutos y ya está, ya se ha acabado. Se puede comprar en Steam por 5 pavos. 5 pavazos de juego. No es un juego de un dólar, no, no. 5 pavazos de juego. ¿Y qué es lo que tiene respecto a la versión gratuita? O sea, ¿por qué lo iba a pagar en Steam respecto a la versión gratuita? La diferencia es que en esta versión la señora puede morir. O sea, se le cae la cabeza y se queda así el juego, ¿no? Ya está, aquí no podemos hacer más. ¿Le tengo que dar a salir o algo o no? De hecho no te da ni opción de salir, ¿sabes? No tiene ni menú de salir. No tienes forma de salir humanamente. Por mucho que des a todos los botones que tú quieras, no puedes salir. Tienes que forzar el juego. Y he abierto... No, eso es que he abierto el modo... Dando botones he abierto el modo este de... O sea, no he salido del juego. He cambiado de aplicación. No he conseguido salir del juego. Sigue aquí el juego. No hay manera de acabarlo porque si tú das a escape, das a esto, no tiene aquí opciones, no tiene nada. Y entonces no puedes quitar el juego. ¿Por qué? Porque el juego se quita solo si tú te lo pasas, entre comillas, que es levantar a la señora del banco e irse del cementerio. Si se queda en el banco mucho tiempo, se muere. Y si se muere, no puedes quitar el juego. Tienes que saberte tú los atajos de tu sistema operativo. Por ejemplo, da al TF4 que te lo tienes que saber tú. Es que no hay otra manera. Si no, ¿qué haces? Botonazo al ordenador si no sabes de informática. Se me ha quedado la señora aquí muerta y adiós ordenador. Estamos en ese plan, ¿no? En ese plan estamos. Vale, me voy a poner a volver a jugarlo mientras os doy la vara. Ah, mira. Ahora hay opción de New Game. Me la voy a recordar hasta dónde estaba. En fin, vamos a volver para allá. Ya os digo que pagar 5 pavos para que la vieja se pueda morir. Esos son los huevazos que tenemos, ¿eh? Y la experiencia es andar este camino, ir al banco y escuchar la canción. Esa es la experiencia. Y entonces esto la gente, esta mierda pretenciosa viene a la gente. Sí, sí, es que te hace reflexionar. Es que claro, mientras la señora anda, te pones en sus pies y piensas que por qué esta señora estará, es una sensación, es una mierda. Es lo que es, es una mierda. O sea, no podemos estar justificando cualquier tipo de mierda. Yo soy la primera persona que las cosas contemplativas, cuando te dan tiempo en un sitio a pensar, y hay una razón para que esté ese tiempo para pensar, pues me parece estupendísimo. Soy fan de Akira Kurosawa. A mí me ha encantado Dersu Uzala. O sea, cuando estás en Dersu Uzala y te están enseñando con un plano lejísimos toda la estepa siberiana y vas viendo a esas dos personitas que se ven como enanos en el fondo, desde que están en un lado de la pantalla hasta que llegan al otro, tiene un sentido. Te hacen ver lo pequeños que son al lado de ese paisaje. Te hacen empatizar con ellos con toda la paliza que se están dando. Te da para pensar por qué demonios se han metido en aquello, pero luego llegan y hablan. Y llega Dersu Uzala y te da la super frase de el sol es gente, gente muy importante. Es decir, hay de todo. Te dan ese tiempo para pensar porque previamente te han dado una razón para empatizar con esa gente y para hacerte sentir pequeñito al lado de todo ese paisaje. Y tienes que empatizar con ellos y tienes que sentir lo pequeños que son ellos al lado del paisaje y lo grandioso de lo que están haciendo. Tiene su razón de ser esos pedazos de planos. Te dicen algo. Te dan tu tiempo para pensar. Sí, pero por algo. Aquí no hay nada. Aquí hay una señora y ya está. Hay un cementerio que no te dejan investigar, no te dejan contar pequeñas historias, lo cual es un desaprovechamiento total del medio en el que están. Te podrían contar unas pequeñas historias dejándote leer las lápidas, la relación que tiene esta señora con las cosas, no solo la canción. Es que para oír una canción, pues hoy es una canción, una canción tradicional de cualquier sitio. Entonces esto es una mierda pretensión. Te dicen, hombre, pero yo la vez que lo jugué, pues como a mí esto me recordó una vez que yo fui al cementerio y no sé qué y entonces mientras andaba la señora yo pensé no sé qué y pensé no sé cuál. Pues muy bien. Tú pensaste no sé qué y pensaste no sé cuál. Es más, hubo una vez, una vez, os lo aseguro, que alguien viendo la pantallita del DVD vacío donde el DVD va rebotando contra las esquinas y te quedas mirando a ver si va a rebotar contra la esquina o no, esas letritas de DVD que botan contra las esquinas en algunos reproductores, hay gente que pensando en esas, mientras miraba esa pantalla, a lo mejor se le ocurrió una gran idea. A lo mejor hay alguien que tiene la idea de la fusión fría porque se le ocurrió mientras miraba esa pantalla. Me voy a levantar para que no se nos vuelva a morir y vamos a volver a salir del cementerio. ¿Eso significa que la pantalla del DVD sea buena? No, significa que la gente piensa mientras pasan otras cosas. Que haya gente que este camino le haya hecho pensar algo, pues muy bien, voy a hacer un juego en el cual voy a poner un modelo de un niño que ha perdido una pierna en una guerra y que va cojito y que ande por un pasillo de su casa y ya está, y el pasillo se le hace muy largo porque va cojito el pobrerillo. Y no voy a poner nada más y que la gente piense lo que le dé los cojones y vamos a decir, oh sí, qué grandísima experiencia, cómo me he sentido con el niño, es que yo he pensado no sé qué, es que tú has pensado no sé cuál, pues has pensado lo que te haya dado la gana de pensar porque yo no te he dado nada. O sea, es que esto es absurdo, es mierda pretenciosa, es mierda de la mala, es que ni siquiera es mierda pretenciosa de la muerda, es mierda pretenciosa de la mala. Es indignante. Y todavía los tíos cobrotien contentos en decir a la gente, sí, mira, hemos puesto un pasillo hasta el fondo de la señora 60 y sale una canción. Y tú, mientras tanto, piensas lo que quieras. No vale con eso, no. Encima, te lo vamos a vender luego en Steam por 5 pavos por si quieres matar a la señora. Si quieres que se muere a la señora, páganos 5 pavos. Esos son los huevazos que tenemos. Y claro, viene mierda como esta, vienen cosas como estas y luego, claro, pasan otros juegos que son Walking Simulators, pero que tienen su gracia, pasa Home, pasa... no, Gone Home se llama, perdón, pasa Diar Ser, pasa The Paz, que es de esta misma gente, pero hicieron algo más. Y te empieza a decir la gente, joder, es que los Walking Simulators, es que esto no son juegos, es que... Vale, son experiencias, pero tienen su utilidad. ¿Veis? Aquí es como está. Y te puedes salir o volver a empezar. Quit o restart. Pero aquí te tienen el quit. Puedes quitar el juego. ¿Cómo quitas el juego si la señora se te muere y no te sale esta pantalla? Explícámelo. Es que es indignante. Y por mierda como esta pagan todas las experiencias, habiendo experiencias muy interesantes. Experiencias que te dan pie, que te cuentan historias donde estás en entornos interesantes. En Gone Home es una historia contada investigando una casa a base de leer notitas de una casa vacía hecha mierda y vas abriendo los cajones y vas viendo notitas de la gente que vivía ahí. Y te vas reconstruyendo tú y solo una historia a base de investigar y de explorar la casa. Este es el medio. Es un videojuego. Hay interactividad. Dices, vale, me paso la interactividad por el forro de los cojones. Solo quiero contar una historia. Como hace tú de Moon. Pues muy bien, cuentas una historia. Y dices, no, no, no. Es que ni lo uno ni lo otro. Quiero aprovechar simplemente para dar unas pinceladas a ver si somos capaces de que el jugador empatice con lo que sea. Con una vieja, como en este caso. Pues haz algo para que empatice con la vieja. Haz algo para que empatice con la vieja. Haz que pase un niño corriendo que no le respete a la vieja y que me la tire al suelo. Y yo me enfado con el niño y veo lo desprotegida que está la vieja respecto a su entorno. Que pase algo. Que cuando vaya a dar los siguientes pasos yo esté muy atento a la gente que hay alrededor en ese cementerio para que nadie me toque y vaya pensando lo desprotegida que está esta vieja respecto a su entorno. Y el resto del camino tengo algo que pensar. Pero es que no me estás dando nada. Solo me estás dando espacio vacío para pensar. Es como si yo salgo a la calle a pensar. Pues muy bien, pero la calle no es una obra. La calle es la calle. El que piensa soy yo. Aquí lo único que me estás dando es un espacio vacío en el que pensar. Con una mínima excusa. Y ya está. Es que me podría tirar quejándome todo el día de lo mierda que es esta cosa. Me puedo tirar yo más tiempo quejándome de lo que dura el juego. Incluso con los dos finales. Dejando a la señora que muera o simplemente saliéndote de Zabete. Hasta que llega esta cosa que he metido en el cajón de los juegos cortos por no meterlo en la papelera de reciclaje. Os aseguro que os volveré a traer juegos buenos. Igual que trajimos el doctor no sé cuántos. El tigre y la maldición esa. Que a mí me pareció súper chulo. Pues tendremos Letro y tendremos juegos que simplemente son juegos normales pero cortitos. No tiene por qué ser todo experiencias místicas más allá de la naturaleza del bien y del mal. Pero bueno, de vez en cuando está bien que no solo os traiga cosas que me parecen buenas o interesantes para jugar. Sino también que os traiga mierda. Que os traiga mierda. Que con el dedo acusador os diga mirad por qué esto es mierda. Y también sabéis lo que está mejor. Que no estéis de acuerdo. Si no estéis de acuerdo en que esto es mierda. Y pensáis que transmite algo y que tiene algún valor artístico que yo soy incapaz de ver. Pues para eso le deis la caja de comentarios. Nos vemos en Mind Game. Hasta pronto. Oh, se va moviendo lo demás. Ah, porque van pasando los ciclos de día y noche. Entonces ahora ella queda izquierdo. Es la mujer y ahora él es el lobo.